Yo soy Sandro Ay, rosa, rosa, tan maravillosa como Blancadio Sea como flor hermosa tu amor me condena a la pena de sufrir Ay, rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor Provoca que me cause llanto por quererte tanto solo a ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor Se muera si algo de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor Se muera si algo de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, dame todos tus sueños dueño de tu amor quiero ser Dame, dame, dale ya las heridas Ay, vida, punto a mí es de tener Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tú no eres Rosa, mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor Se muera si algo de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, ay, rosa, ay, rosa, ay, rosa, ay, rosa, dame todos tus sueños Ay, rosa, ay, rosa, ay, dame Pidame todo tus sueños dueños ef非 Vida, junto a mí es de tener Rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo hago miso por ti Rosa, rosa, pidan lo que quieran Pero nunca pidan que mi amor se muera Si algo te morí Moriré yo por ti, ya que nos vamos Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Rosa, rosa Sandro el Gitano con uno de sus grandes clásicos Rosa, le mandamos un saludo cariñoso A todas las rosas que nos ven de distintos lados de Chile Saludo a todas las rositas, ¿no es cierto, Sandro? A todas las rosas y a todas las nenas A todas las rosas de este jardín llamado Chile Querido Cristian Riquelme ¿Qué le pareció esta rosa de Sandro? ¿Cómo estás, Sandro, querido? Feliz, energético, cantándole a las nenas ¿Qué mejor? Oye, mi rey Sacaste el chuapino completo aquí, ¿eh? Sí, 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 lo que pasa es que cada vez soy más Sandro, ¿viste? Cada vez estás más peludo Y me están saliendo cosas en mi cuerpo, ¿viste? Que me están convirtiendo en mi guitarra Bueno, mientras te salgan aquí, está todo bien Hay que pensar en los hombros, hay que ir en la frente No, no, está bien Oye, Sandro Mira, hemos tenido mucho Sandro nosotros, ¿cierto? En este programa Y algunos se han pasado mucho Se agarran solamente del baile Otros solamente de la voz Y distintas edades de Sandro también Pero este Sandro que haces tú Está en una línea ahí perfecta Entre la verdad de Sandro La pasión de Sandro La voz de Sandro Y también el baile Y en ese sentido creo que estuvo bien Tu participación estuvo bien Cada vez con más pelo en el pecho Como te decía No te transformes en el hombre lobo Sino que sigue así como estás Porque no hay que pasarse nunca Y hoy siento que no te pasaste Que estuviste en una buena línea Y fue un buen Sandro Muchas gracias Siempre escuchando y aprendiendo yo Muchas gracias Cristian Riquelme Vamos a hablar todos con Carlita Gassi Para que nos ponga acá pelo en el pecho Vamos a estar todos al Latin Lover De aquí en adelante Miriam Hernández Rosa, Rosa, ¿qué te pareció? Buenas noches, Sandro Muy buenas noches, Miriam Creo que la caracterización está espectacular El baile, la interpretación muy buena Esta mirada bien seductora y penetrante Que tienes realmente funciona muy bien Mi problema está en la voz Sobre todo en los estribillos Me falta, se debilita Porque acortas mucho las frases Y Sandro ahí imposta de otra manera Y me falta colocación de la voz En el estribillo sobre todo Rosa, dame todos tus sueños Exacto, tú acortas Rosa, dame todos tus sueños Tienes que tener más consistencia en la voz Para encontrar el color de voz de Sandro Porque ahí se me debilita y se desaparece ¿Ok? Trabajar en eso Voy a trabajar en eso Ok Ese es el compromiso que desde ya toma a Sandro También seguramente a todos los tips Que le puede entregar Antonio Bodanovic Solo tengo palabras tiernas y sencillas para ti Te quiero felicitar Hiciste caso El fraseo fue mucho más parecido Mucho más a lo que la gente conoce de Sandro Tienes razón Miriam Los finales cuida un poco los detalles Pero con el baile Quiero decirte que estuviste ágil Estuviste dinámico Estuviste liviano Creo que hoy Sandro estuvo Te felicito Muchas gracias Antonio Y solo quiero decir que Estos telos de pecho ya me están picando un poco Pero no, no, no Está todo bien No, si el problema es sacárselo Cuidado No, no, no me los saco más Muchas gracias Sandro Esas fueron las impresiones de nuestro jurado Estamos en el tercer grupo Nos vamos a la siguiente imitación de Yo Soy